Y es parte de un proyecto de mejoramiento de la oferta turística emergente que bueno, con financiamiento del BIT el Ministerio está llevando adelante en varios puntos del país. Así que hoy va a quedar liberado al uso público, justo en medio de la temporada de verano y seguirán porque el proyecto aporta otros planes de mejoramiento que tienen que ver con las propias cabañas y que tienen que ver también incluso con el cerramiento y la climatización de alguna de las piscinas. Ministro, una zona que además está teniendo un crecimiento importante con la construcción del puente y que por lo tanto turísticamente el crecimiento se apuesta a que sea mayor. Efectivamente, creo que en pocos días, en cuestión de un mes, va a estar inaugurándose el nuevo puente largamente, históricamente reclamado de la charqueada que une a Cebollatí en el departamento de Rocha y esto va a estar unido por lo tanto a todo el Este, a Rocha y a todo el Este. Me parece que el futuro desarrollo turístico de este lugar, bueno, de por sí solo va a tener un atractivo que lo va a hacer crecer y allí apostamos nosotros a los destinos emergentes que descentralizan la oferta turística y ayuda también a su desestacionalización. Gracias por ver el video.